De tanto quererte Yo vivo sufriendo De tanto quererte Yo vivo sufriendo De pena de no verte Me estoy amurriendo De pena de no verte Me estoy amurriendo De pena de no verte Me estoy amurriendo Yo también Mi linda guambrita Sin ti ya no puedo Vivir ya con calma Sin ti ya no puedo Vivir ya con calma Por eso te ruego Me quieras con calma Por eso te ruego Me quieras con calma Por eso te ruego Que me quieras con el alma ¿Cómo? Que me quieras con el alma Hoy es mi vida Mi amor y consuelo Hoy es mi vida Mi amor y consuelo Serás mi querida Mi único ángelo Será mi querida Mi único ángelo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Si lo quito Vamos Qué bonito Pantocito Vamos Marilas y un brancito Ay qué rico De pena de no verte Me estoy amurriendo De pena de no verte Me estoy amurriendo Me estoy amurriendo